La aparición de epidemias no es algo nuevo en la historia de la humanidad, pero en los últimos años estamos siendo testigos de protes epidémicos, muchos de ellos por virus que causan alarma social. Bienvenidos al curso online Coronavirus COVID-19, patogenia, prevención y tratamiento. Soy Carlos Veldespina, enfermero y director de Salusplay. Los coronavirus no son nuevos virus, conviven con el ser humano como especie animal y afectan a otras muchas especies. La potencial capacidad que tienen de saltar de una especie a otra es una característica que hace que la especie humana se enfrente por primera vez a una nueva infección y por lo tanto tengamos que estar alerta y preparados ante el potencial efecto de gravedad para la salud de muchos ciudadanos. En este curso pretendemos ofrecer a todos los profesionales sanitarios una visión clara, no alarmista y basada en evidencias científicas sobre esta nueva pandemia. Hemos tomado como fuente todos los documentos elaborados para profesionales sanitarios por parte del Ministerio de Sanidad Español, que sirven de guía general de aplicación en todo el país. Como la epidemia aún está en curso y hay varios ensayos clínicos que en este momento se están realizando, somos conscientes de que las informaciones pueden variar y muchos de los contenidos pueden perder vigencia en poco tiempo. Aún así, hemos decidido ofreceros este contenido que esperamos aporte luz y conocimiento en estos momentos. Si estás viendo este vídeo desde YouTube y eres profesional sanitario, te dejo en la descripción del vídeo el enlace para inscribirte a este curso y para acceder a todos los contenidos audiovisuales sobre el coronavirus que hemos realizado para ti. Nos vemos en el Campus Virtual. ¡Gracias!